Número 5. Dispone de dos válvulas independientes con ajustes de máxima flexibilidad. Conecte dos mangueras y personalice cada una de ellas con su propia duración y frecuencia de riego para adaptarse a sus necesidades. Ajuste la frecuencia y la duración deseadas. Programe con precisión cuándo empezar a regar y cuándo dejar de hacerlo. Cada sesión de riego se puede ajustar hasta 240 minutos y se puede programar para regar tantas veces como sea necesario al día, sin limitaciones. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 4. Este controlador tiene un tiempo de riego que varía entre 1 y 99 minutos y una frecuencia entre 1 y 15 días. Dispone de tres programas de riego independientes. Cada programa de riego puede establecer diferentes frecuencias y tiempos de riego. De este modo, podrá introducir de forma flexible los tiempos de riego y adaptarlos a sus necesidades. Está equipado con sensor. Cuando la lluvia toca el chip, retrasará automáticamente el riego hasta que no haya más agua en el temporizador. Puede bloquear el temporizador para asegurarse de que los ajustes programados no sean modificados accidentalmente por los niños. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. El ordenador de riego Caseila permite una amplia gama de tiempos e intervalos de funcionamiento. La duración del riego va de un segundo a 300 minutos y el intervalo de programación de una hora a 15 días. Es totalmente personalizable y la pantalla HD extra grande de 3 pulgadas hace que todo esté claro de un vistazo. El modo manual le permite utilizar el riego al instante sin interrumpir el programa ya establecido. El modo de retraso por lluvia pausará el programa para evitar el exceso de riego y así combatir el despilfarro. En la descripción encontrará el enlace de Amazon a este producto. Número 2. Controlador digital para el riego automático de jardines, equipado con pantalla LCD, filtro metálico y dos roscas de grifo de 3 cuartos y una pulgada. Automatis el riego con la frecuencia y duración que desee. Puede establecer hasta 8 programas por día en un total de 15 configuraciones diferentes. Para facilitar la programación, cuenta con un panel frontal extraíble y una pantalla LCD muy intuitiva y práctica. Presión mínima de 1 bar y máxima de 7 bar. Tiene un caudal de unos 15 litros por minuto. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Programador automático de dos vías. Realiza hasta 3 riegos al día por cada línea. Solo tiene 3 botones para facilitar la programación. La gran pantalla comunica claramente toda la información necesaria con símbolos y números. Programación semanal con exclusión de días sueltos. Permite ver los programas introducidos y realizar cancelaciones. Puede conectarse al sensor que no está incluido para un riego absolutamente libre de residuos. Puede encontrar el enlace de Amazon para este producto en la parte inferior de la descripción.